Hoy les vamos a contar una situación de cuatro hermanos. En este caso fue este matrimonio de Santa Fe de Leonardo y Ailén. Que bueno, hoy nos van a contar un poco su experiencia, cómo fue. Fue amor a primera vista. Vos los conocés y ellos te adoptan a vos. De entrada nos empezaron a decir mamá y papá. Después ya era, ¿cuándo nos vamos a ir a tu casa? Es un proceso, lleva tiempo. Lo pongo en una balanza, es muy importante vincularse, pero por otro lado hay que tener paciencia. Y también hay que aprender a disfrutar el proceso. Y bueno, ya está, después salió la guardia y nos vinimos todos. Y después que estás en contacto con los chicos, ya está. Los miedos que tenés quedan en el pasado. Precisamente el acto de amor está en arriesgarse ante ese miedo, ser capaz de superar ese miedo. Solamente tenés que dar el paso. Tenés que decidirte. Porque una vez que te decidís, ya todo lo otro sale fácil. Formar una familia, formar un grupo donde se aceptan mutuamente las historias y a partir de ahí empezás a construir algo nuevo. Ensamblarnos como familia, con las historias de cada uno diferentes, con las peculiaridades de cada uno. Cuando uno es padre biológico, no sé si tiene esa sensación de que a uno lo eligen como padre. No sé si tiene esa sensación de que a uno lo eligen como padre, ¿no? No sé si tiene esa sensación de que a uno lo eligen como padre, ¿no? No sé si tiene esa sensación de que a uno lo eligen como padre, ¿no? No sé si tiene esa sensación de que a uno lo eligen como padre, ¿no? No sé si tiene esa sensación de que a uno lo eligen como padre, ¿no? No sé si tiene esa sensación de que a uno lo eligen como padre, ¿no? No sé si tiene esa sensación de que a uno eligen como padre, ¿no? No sé si tiene esa sensación de que a uno eligen como padre, ¿no? No sé si tiene esa sensación de que a uno eligen como padre, ¿no? Gracias.